Hola, nuevamente acá con ustedes, mirando que ya se acerca la navidad, específicamente el 7 de diciembre, el día de las velitas. Entonces, hay personas que celebran las velitas el día 7, otros el día 8. Para eso, he decidido enseñarles a hacer un farolito, hecho de un puro material reciclable, como es la botella, que la encontramos en cualquier lugar. Esta me la encontré, la lavé y voy a hacerle el procedimiento para que vean lo sencillo que es, que no tenemos que gastar nada, no sale cómodo. Pero lo primero que vamos a hacer es quitar esta parte de acá. Y luego le vamos a hacer unas divisiones. La botella trae por aquí, si ustedes pueden ver, hay una línea, por aquí se va a cortar, por aquí va la línea. Le quito toda esta parte de acá. Y luego le dejamos más o menos un centímetro por aquí, por aquí, por aquí, a ver si les alcanza a ver, por aquí, le hago una línecita por aquí y voy a cortarla a sacar, a hacer líneas y luego las voy a cortar. Y ya está listo. Y ya está listo. Bueno, como pueden ver, ya le quité la parte de abajo. Y luego voy a hacerle por acá. lo hacemos ahí para poder meter la tijera, que me quede más fácil. Entonces hacia arriba donde voy a cortar. la dejamos más o menos hasta por acá, que todas queden a una línea. Entonces, vamos a ponerle, ahí le hice con un marcador, pero no se alcanza a ver bien. Y ya está listo. Entonces, he decidido ponerle esta cinta de carretero para, para mirar que me quede todo en una sola línea. Y ya está listo. Entonces, voy a ponerla aquí, hasta aquí vamos a cortar. Entonces voy a cortar. Entonces voy a cortarle. Acá quedo. Acá entre corto de aquí hasta acá. Luego voy a cortar. Luego voy a cortar la línea de aquí hasta acá. Y ya está listo. Y ya está listo. El bisturí para que me pueda entrar con la tijera. con mucho cuidado vamos a no cortarlo tratando de hacer que queden todas del mismo grosor y ya está y va quedando voy a hacerle a todo esto y ya está 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 Si les gustó mis parolitos les agradezco, me regalen una manito arriba y los que no se han suscrito a mi canal, ojalá se suscriban. Y que pasen una Navidad feliz, que ojalá esta pandemia se termine pronto, que estén en paz, en armonía, que este día de las velitas la pasen con sus familiares, con sus amigos, en casita y cuidándose del COVID-19. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.